A lo personal, sigo buscando mi primer trabajo Siempre te piden tener experiencia Pero es como... ¿Cómo mierda puedo tener experiencia si nunca he trabajado? ¿Me entiendes? Maja, ya te dije que no te conozco Y me vale verga, no me hables Escuché que eras la mera verga del otro call center ¿Qué fue lo que pasó? Y si mejor te agarro a ver Ey, mira, aquí es la oficina ¿Vas vos primero o voy yo? Tene, mira, dale a esto mientras esperas Oh Fascinante Es que increíble Wow Hola, buenas Quiero que se mire así de sabroso, ¿me entiendes? Quiero que se mire así de sabroso Hola Sí, mira Que se... Que se... Se da... Disculpe, ¿es usted...? ¡Eso, eso! Dios, el lobo, Dios, el amor, el amor Sí, venía para el puesto de agente de ventas ¡Coco, qué! ¡Ami, ami! Aquí hay que pasarse la suave sesión Suave, pues Ok ¿Dónde hago las pruebas? ¡Somo, madafucka! Ni nada, homie Eso, eso es la prueba La prueba su de marica Tú no cagas, yo, my friend Oiga, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es DJ Banana O Dr. J. Banana X Pero, my friends Me dice Pachaguero ¿Ah? Tomemos llamada Pon atención, my friend ¿A qué hora? Ey, wassup, hello Yeah, hello Yo tenía un problema Con el señal de internet No tenía internet Ok, comprenden Usted, usted Usted no es cagación, ¿ok? Tú no cagación, ¿ok? Trate de no complicarse con eso En la vida hay cosas más importantes Como el amor Pasar tiempo con sus seres queridos Y ver el que hiciera dinero los domingos Wow, yo tenía razón ¡Tienes DJ Banana! ¡All right! ¡Qué carajo! Dímelo, papi Y se no le requirió vida propia Mató a mi gato Y quiere conquistar el mundo Usted, usted no se cague Gracias, DJ Banana Esas palabras están tan llenas de paz y sabiduría ¡Evas a amar a la yuca! Ahora yo turn, my friend Pip Pip Pup Pip 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 Toma Ángeles en español tan rápido No te entiendo No puedo, mujer God damn Estoy con una llamada Fucking shit Fucking payajo chancho ¿Halo? Ah, hello Hey, look I've got no internet I wanna saber ¿Qué putas pasa? Eh, ese Eh, eh Eh, eh Dile Dile que no se cague Ah, do not cagación Eh, eh Hey, tú never has saw my friend things ¿Qué? Eso, you know, you're the motherfucking bitch in the ass, all right? Ahora yo te voy a dar un consejo, my friend Todas las cosas feas que le pasan a uno en la vida Sirven, sirven para financiar los dos ¡Anda bien fumado! ¡Vayan en la canasta básica, cabrón! ¡Me puta! ¡Mame una mierda! ¡Vayan en la canasta! ¡Vayan en la canasta!